La edición de grabación, ok, acabo de edición de grabación, estamos en esta historia del amor entre Riven y Renekton, en proceso, de Duoku con Motroko, en la bolding, y bueno, a ver que te sale esta cosita. Chao. Bienvenidos futuros diamantes, estamos aquí una semana más para disfrutar de esta lina de top lane. Bueno, no pienso tirarme un solo TP abajo por esto. En esta ocasión nos enfrentamos a... O sea, te aviso, tranquilo, tranquilo, que te va a avisar de los TP de la Riven tu amigo, tu amigo Lissing, tío. De los TP te ha avisado tu amigo Lissing. ¿Lissing? Aquí. Hostia, es aggressive Riven, ¿no? Pues ha salido perdiendo el trade, amiga. Ah, un carajo yo lo he hecho mal. Ahora tengo que tener cuidado porque he gastado la Q como un retrasado. Bueno, a la que consiga un nivel 3, los traes a la Riven y se los gana. A nivel 1 me los gana ella. Y ahora que tiene más nivel también gana, obviamente. Pero solo falta que subamos un level más. Ahí, ahí. Se pierde la vida que ya no tiene pociones y yo tengo dos. No, la PC perder vida al Graves. Míralo, míralo, como come. Madre mía. Tío. No se la meten al carry, porque vamos. Pues sí, debe serlo. Son duo Q el Graves y la Riven. Venga, va, a ver quién stoppea más al otro. ¿Tú o yo? Pues solamente tú, porque esta línea es una mierda para stoppear. Bueno, así después, aunque stoppes, no hacen nada. El autoataque es un poco más fuerte, polina. Bueno, Motroko. Creo que tú no, eh. Ha ganado, Motroko. Pierda. La he liado, tío. Me he tirado pensando que tenía el nivel 3 y estaba en nivel 2, ¿sabes? He tirado la E para adelante para pegarle la W y de golpeo que estoy en nivel 2. Y digo, bueno, pues ya que estoy, le pego igual, ¿sabes? Puto Reven, tío. Puto Reven, puto Wizards. Ya está bien. Puto solo Q. Ha sido worth it, tío. Hazme caso, esta vez sí. Porque mira todo el farmeo que tengo. Mira el farmeo de la Riven y mira el nivel. No hay más que decir. Yo aquí abajo los demás sediaos. Míralo, guau. Vamos a ir. La Riven está fuera de la partida, tío. Hazme caso. Se ha ido al kill porque se lo ha querido dejar, ¿sabes? Ah, he perdido ese creep. Me he flipado mucho. Me he flipado. Pero ya, está jodido. Pico y poco más. Pico, 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 pico. Ya vamos con más 20 abajo. Yo también, ¿eh? Sí. Pues vas con más 20, ¿hola? Te lo he dicho, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? La está matado. Pero yo también a ella. Pero, 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 supone que si te mata es porque... Pero, porque, porque, a ver. Eso sí, si, 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 si tú eres una persona normal, sí. Pero yo no soy normal, tío. Yo me muero porque soy retrasado, ¿sabes? No porque él lo haya hecho mejor. Tenderman. Cuando yo me muero es porque es culpa mía. No, no. No porque él ha río y nadie ha dicho... Hostias. Aunque, bueno, ahora ha farmeado bastante ahí debajo de todo. Y se ha igualado la cosa. Bueno. Pero bueno, a ti también, así que está... Todo igualados. Que no, que no, es del zompeo, tío. Más zompeísos. Lo que la muy guarra de esta tenía más pociones que yo, tío. Me voy a tener aquí la base a por pociones que yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dices que funcione, por favor, que funcione, que funcione, que funcione. Y en último momento funciona. Pues eso ha sido. Esto increíble. Madre mía. Más mía, que te pones en 500, 800 viewers, tío. Mamacita. Pero cómo puedes estar viendo los viewers mientras estamos en partida. Así no te concentras. Igual que tú comes, pues yo veo viewers, ¿vale? Ya no estoy comiendo. Joder. No sé qué es peor. ¿Si juegas nuevo con Naro o contigo? Bueno, sí que lo sé. Con Naro. Oh, tío. Eso me ha ofendido, te lo digo. No, no, no. Después vas a jugar dúo con tú. Con Naro me pongo todo mal, tío. No, no, no. Te parece más, tío. Internet. No, tío. Tenía flash. Si no llega a tener flash en la moon, me lo hago a él también, tío. Uy. Putada, loco. Bueno, os ha hecho el dragón, es por sí, tío. Me ha hecho flash. Uy, puta vida, tío. ¿Me ha hecho flash con tu cara o qué? No, me ha gastado flash al final, tío. O sea, lo tenía a rango, ¿sabes? Me volvían los CDs y algo. ¡Oh, qué buen y! ¡Qué buen y! ¡Qué buen y! ¡Tenemos! ¡No, se nos escapa! ¡Vamoo! ¡Qué buena! Me agancho esa para el marcado del chaval. Buena esa, buena. ¿Y ese pensó usted, por cierto? Que decías que era amigo tuyo. Sí, es amigo también de Chema. Ah, siempre era el que juego con nosotros la normal aquella. Mal no recuerdo. Es muy probable. Sí, sí, juego el día de la fesión en la cuarta partida. Creo. ¡Hostia! ¡Qué divertido farmear con Renekton, tío! ¡Es la puta polla, tío! Está Miss aquí. ¡Eh! ¡Guau, motroco, tío! ¿Por qué no me caleas esas cosas? ¿Por qué no tengo costumbre? Debería hacerlo, ¿verdad? Hombre, no tienes costumbre. Y como si no jugases premades, cabrón. Ya, pero no lo hago, las premades. ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Me ha aprendido a darse a realizarlo y no lo he visto. ¡Mierda, tío! El problema que tenemos en las premades es que la bot de ahí, cuando nos banquean y esas cosas, pues no lo avisamos. Pues eso está muy mal. Muy mal, muy mal. Yo sabía que tienes TP. ¡Mierda! ¿Te lo he dicho? ¿La Riven no tiene TP y yo sí? ¡Jo! Pues no me he enterado. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo voy a gastar en línea porque tú... No me avisas, tío. ¡Qué de joder! ¡Hola! Están muertos porque están muertos. A mí no me metas en eso. Casi cuela. ¿Hola? Te friseo, Riven, cabrona, tío. Que si no fuese porque te están campeando, macho. ¡Ay, ay, ay! Si no te campeasen. ¡Ay! Y ya le tengo que frisear la línea porque así, pues todos estos bichos que se mueren, pues son bichos que pierde Riven. Y eso... La jode. Aunque... La he friseado un poco mal, creo. Bueno, es que la he friseado mal, pero es que... ¡Pierda puta! Está mi Riven y ya puede tener Teleport. ¡Tool! ¡Guarda! ¡Venga, amigo! Joder, perdió la visión. ¡Joder, tío! Una Riven defensiva es lo más aburrido del mundo, tío. ¿O no? Sí, un tema así. Voy a vincar. No está. Creo que acá está todos los ultis a un bot, tío. Y va con Dorana, además, tío, pero ya hay tienda P. ¿Qué intentas? ¿No hasta cookies? ¡Vamos! ¡Puta vida! Me piro. ¡No! Te juro que me hacía la play. Tiraba el flash. Tiraba el flash que me volvía ya y me cargaba Me ha ido de Gua, tío De medio segundo Qué rabia Qué rabia máxima Cabrón Has baiteado Es un targon Y te puedes hacer grande Puta vida Bueno La puta motroco Es que esta partida ya la tienes que carrilear Tú sabes, pues yo soy un relecto no en early Que voy bien, sabes, pero si me pega en el campeito Mi medio está en otro mundo Comparado con el mundo en el que está Lissandra Pues me quedo jodido ¿Sabes que la Kaylin es el Renekton del Bulllane? La Kaylin es el Renekton del Bulllane Pero, ¿sabes qué pasa? Que la Kaylin después, tío Si tienes ahí tus ítems, pegas Eso sí Pero de momento soy un Renekton Entonces estamos jodidos Pues eso Bueno, yo voy a farmear 24-7 Me voy a intentar a poner ahí con 300.000 de farm ¿Sabes? Ya que la Riven juega a Pussy, tío Pues no te puedo matar Ok, no voy a ir a matarte Si no te puedo matar Una Riven que juega a Pussy Es lo más difícil de matar del mundo Tengo teleport, ¿eh? Puedo ir abajo Vale, pues igual Te pede a mí la Riven Sí, estoy viendo Nice Me lo he cargado y me lo hubiese cargado Antes No, tío, va a matar a Echeverry Pero el Amu va a matar después, tío Era Worf, tío Joder Me he llevado aquí bastantes kills, tío De puta madre Joder Y la cuestión es... ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Yo o tú? Pues el Amu No, no, no Entonces No tenemos teleport, ni la Riven, ni yo Yo lo he dicho Voy a ir a farmear infinito Pero infinito, infinito Me va a hacer resistencia mágica ya Porque ese Amu a mí también me está haciendo muchísimo daño Se maxea la puta W, creo Y... me parte la boca ¿Dónde está? Arriba no estábis Amu a abajo, por cierto, así, para... para variar Yo lo notifico Estamos siendo gankeados A mí también me han venido arriba bastantes veces, eh El Amumu dos o tres y la Lissandra otras dos o tres Sí, no sé Yo tiro todo Que lo robe y con tres vuelva, tío Ostias, me muero, tío, aquí Casi me muero porque estaba mirando abajo ¿Qué? Bueno, no me muero, ni de... o sea, no voy a ser... Un casi me muero es un... casi me ataca Pero no lo voy a hacer Mandele otro ataque Casi me muero Corazón Eh, me hemos perdido Ahí hay jaleo Ahora jaleo O sea, vais a morir antes de que llegue ¿Y ahora quise jaleo, por favor? Pues eso ¿Jaleo me muero? Quiero sentar honestos al tiempo, creo No, señor Yo creo que voy a tener que ir a defender ya ¿O no? ¿Defendes tu medio y yo defiendo? ¿Vos? ¿Top? Vale No, tu medio, tu medio No, no es falta que la defienda, puedo defender medio No, yo defiendo tu medio Ahí está Cosmín es más importante Va, Grace también, no sé si podré joder ¿Qué? Ay, a ver Tía, Connie ¡Huye, Ronnecton! ¡Huye! París también, te voy a tirar una R Cuidado Me curo Igual, ¿no? Igual está trampeándonos por aquí, pero... ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Huye Ronecton! ¡Huye! ¡Y farmear eso! Creo que voy a tirar a la torre, aunque me muera. Yo voy fuerte, tío. Bueno, yo también voy fuerte. O sea... Voy bien. Joder. Tenemos teleport en 10 segundos ambos. Así que ese Braxton nos puede salir caro, ¿eh? Muy caro, pero no sé dónde va este. Aquí la motivación... La Riven ya tiene teleport. La motivación de la gente bastante curiosa, ¿eh? Vale, voy a ir, voy a ir, voy a ir. ¿Estás seguro? Tengo ulti para este, pero... Es que no, es que... Están muy tocados, ¿eh? ¿Qué han gastado? Pues ulti de Lisanda, supongo... Vale, me ha bloqueado ulti. Pego lo que pueda, pero... ¿Has podido lo imposible? Que yo me cargó la enjal. Loro, que buena. Oh, que falso. La Riven está aquí, ¿me ayudas? Eh. 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 La matamos, eh. La matamos, eh. La matamos. Te da la vuelta con el stun, sí. Buena. Me había marcado, eh. Es que eres un pusi, tío. ¿Has visto cómo había que entrar ahí, macho? Si no, la partida estaba jodidísima. Ya. Si no matamos ahí, la partida... Yo, ¿cómo la remonto después con un renaissance? Si no, gano las team fights ahora, tío. Pues no sé. El problema es que si nos hubieran seguido puxando a medio, nos hubieran tirado a testores. Sí. Es lo que estaba pensando. Pero... Pero se han dado la vuelta porque son buenos. Bueno, he flasheado para adelante. También. O sea... Pero si no se llegan a quedar un poco ahí a pegarte, no... Pero es que es un tres contra... Es un cinco contra dos. O sea, obviamente van a venir a pegarme. Pues que van a decir, hoste, ¿y este tonto qué hace? Yo voy a decir, tonto tú. Tonto tú. Tonto tú. Tonto tú. Uff. Que buen farmeo. Me lleva para la capa solar. Sí. Casi. De puto robo. Bueno, se acerca ya el momento en el que empiezas a hacer daño, ¿verdad? Con Candy. Sí. Yo ya tengo daño. Es que a la que tienes tres ítems con AD carries, tío... Ya estás obre, ¿sabes? Sí. Bueno, depende del minuto que sea y quién lleve qué, pero sí. Tú piensa que la frontline más grande que ellos tienen es una Mumu que se está haciendo a P, ¿sabes? Sí, por eso. Contra el equipo que llevan, sí que... Tío, pues no sé, pero... Tiene mañanas de estas que dice, joder, es que esta partida es una puta mierda, no puedo ni subirla a YouTube ni nada. Y después otra mañana es que dice, joder, es que todas las partidas que me salen son tan guays y tan divertidas y... Sí. Pero ahora piensa, ¿no puede ser que eso sea debido a tu estado de ánimo en esa mañana? Eh... Pues simplemente, pero también depende del tipo de partida y cómo juegues. Gracias. Hay partidas de mierda, pero... Sí, 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 sí. Hay partidas que no se pueden subir, ¿sabes? Y, hostia, a ver, quien quiera verse esto se va muy de Velasco. Pero bueno. No, pero sí que estoy... Estoy bien. Eh... No lo veo, tío. Es luchar ese dragón. Eh... Si tienes TP, sí, pero... No tengo, no tengo por eso. O sea, yo tiro a la segunda, que lo intente robar... La Riven está aquí. Casi nos ganamos a Riven, eh. Les podemos cortar el back igual. Yo tiro a la segunda si cortáis un par de backs. Vale, no cortamos nada. De hecho me lo voy a jugar un poco, pero... Creo que las líneas igual. Te suben ya todos, creo. Sí, sí. Te suben cinco tirados en medio, así que... Pues nadie más. Eh... ¡Worth it! ¡Uy! ¿No te ha pasado a Grace? Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Voy para medio, voy para medio. Vale, vale. Vamos a dar por esto. ¿Está azul ojo quizá? No. ¿Qué? No, 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 no. Uy. Ve, a Brown. Pégale. Uy, agarra. No tiene... Pégale, 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 ese lo tanquea. Se lo tanquea, ese lo tanquea. Sí, se lo... Pueblo, pueblo. Yo voy a por la Alisabra de aquí, vale. ¡Hostia, hostia! Aquí se va a morir. ¿What? Torre, 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 torre. Sí, es torre, torre. Ja, la Gleisandra está jodida. El Gleisandra ya, yo creo que... No, 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 torre, torre, Gleisandra. ¿No has visto cómo está ahí? Mira cómo... Que no tiene ultima move, tío. Sí, sí, la torre ya está, pero hay que decirse. Relax. Pero yo creo que podemos hasta acabar, tío. No tienen nada. Es que el engage de Reneptad no es una puta basura. Esta es un rojo venta, es un rojo venta, es un rojo venta. Nos van a venir... Toda la fiesta. ¡Farm! Hostia, montón de quiero realizar el farm. Dejad a mí que tú eres un Reneptad. Vale. Papo. ¡Yupi! Bueno, me lo querías quitar, pero... No te lo quería quitar. Si te lo quiero quitar, me guardo la Q roja en los golems y la tiro a la huella. ¡Qué, qué, 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 qué! No, no, tranqui, tranqui. Qué bueno. No, tranqui, tranqui. Que lo bonito es que estos... Se acaban, ¿sabes? Con esto. Con este tipo de comentarios. Tranqui, tranqui, tranqui tú. Se acaban. Tú métete para... Métete contra los cinco y ahora quien te sigue. Tienes que pegar una vendida. El Lee Sin, tío, no has visto lo loco que está. Ese me sigue seguro. Chicos, a las cinco entrenamos. Yo a las cinco te tengo una orden. Así que a las cinco también te voy a hacer a las cinco. ¡Yupi! De otra forma seguir streameando las premades. Que siempre da más salsa las premades. Qué cabrón. Las premades son puto bueno para streamear. Puto bueno. Tengo tele por ya, ¿vale? Yo me piro. Así de esfuerzo... Nah, pero siempre son más divertidas. Cinco personas haciendo tonto. A ver, pero es que si estáis haciendo tonto, entonces no es nada worth it. A ver, no estamos haciendo tonto. Pero en fin, cinco personas hablando y tres jadeando, pues siempre da más cosas. Y si es encima divertido, pues mira. Tienes TP, ¿verdad? Sí. Reven. ¿Me escuchas? ¿Troki? ¿Tienes TP, verdad? ¿Me escuchas? Están iniciando. Sí, tengo TP, tengo TP. ¿No me escuchabas antes o qué, tío? ¿Han hablado? No. Pues estaba hablando. Se ha tirado el sin, se ha tirado el sin. 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 Se ha suicidado. Se ha tirado el sin. Pues nada, alguien sabe hacer insects. Van a Baron, por cierto. Tengo teloplas. Y no han gastado nada, ¿vale? Ponme un War por ahí, por favor. Esto lo riven aquí. Vale. O si queréis tener un cazado, que te cagas. Joder, la risa anda por el lado Lo hacemos nosotros ahora, ¿eh? Uf, mierda Viene Luisín ya, pero no, uf No te pongas detrás que hace más daño Si me pongo detrás os hace más daño a vosotros A ti ¿Por qué? Tiene una especie de área, ¿no? Si me ha hecho Mira, he dejado en mi televisión Me llega a robar, tío Me pego un tiro Vamos, equipo ¡Vamos, vale! Venga, 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 venga Podemos, hermano Te lo he dicho, tío Esto está ganado Sinigami me sigue ¡Hostia! Tenemos casi mil e-wars, Reven Yo no, ¿no? Tú no, pero pronto Come ¿Cuántos tienes tú? 992 Si es que, tío, queréis más a Motorko que a mí, tío ¿Qué va? Solamente llevo streamando más tiempo hoy No, 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 no ¿Tienes muy mucho de n-wars? Eh, niñinele Si sabes que ahora te pones tú con mil colas Pues ya, yo no pido Paso de 600 cuando juego solo Yo voy pactor, tío Me hace... No sé si un GA, tío Un GA es que igual La valla de espinas ¿Para qué, tío? Bueno, Graves se mata sin ataque ¿Sabes? Me puso de un GA Juego, la guía Yo me voy a meter hasta la cocina, ¿vale? Y revivo después Vale A ver A ver, a ver, a ver Que ya no estoy ahí, ¿eh? No hagáis locuras Yo soy muy locu, veros Esa Lissandra es especial Es buenilla, ¿no? Mata, ataca, ataca Mierda Me ha ido Matas, matas Te veo muy pussie, ¿eh, motoreto? Yo ahí le quise dejar el botón derecho apretado, tío Y te los cargabas a todos No, sí, sí Me dio un poquitín para atrás De hecho, le estén para suficiente para, no Para no poderle pegar un otro ataque Y pussie tu puta madre ¿Qué? Eh, ataca, ataca Riven, ¿eh? Riven, Riven a la que se acerque Riven a la que se acerque Sí, él me restanquila, como Espera, ya Pero, espera Sí Arregalo Vamos, motoreto Con botón derecho Ahí, ahí Vamos Qué difícil R esta Muele, muere Joder, puta torre Podemos seguir, podemos seguir, tío Sí, vamos, dale caldo Yo creo que podemos seguir, tío Hostia, ya no lo estoy tan solo He, 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 he Baiteado No le voy a mandar Tenía R Jope, tenía R Sí, la ha vuelto, tío El morelo Jope, tenía R Con 12 R ya está la perra Joder, qué suerte Motorki ha localizado el farm No, no, no Motropo Motorki ha avistado el farm Tío, pero que estoy aquí Sol haciéndome el dragón ¿Dónde está mi equipo? Mira, además ¿Me vas a decir Comprarme Hogwarts? Me vas a decir Porque si eso es lo que quieres Me las voy a comprar Voy a coger la de bot Te dejo la de bot Esto es casi más grande la de bot Capaz Eh, eh Pero que tienes la de bot, tío Voy, voy ¿Hola? ¿Hola? Pues nada ¿Alguien no va a tener la Wii Para el próximo fight? ¡Worth it! Tenía que flashear, tío Para coger el fall ¡Cabr! Te lo has descojonado En el stream seguro ¡Cabr! 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 ¡Que s e me suerte! Hombre ¡Le sacas unos cuantos item! No Joder, pesado OP abusando del rango de killing troto, tío Estamos uno menos, tío Hostia, que buena Va, seguimos A ver, ni si nadie está bueno Jajaja, estaba buena la pared, tío Buah, si este fascia lo mata, tío Lo sabía AHHHHHH, casi le droleo Tanqueo yo, ¿por qué? Torre, torre, torre Torre, torre, torre El nuevo rensito no está tan mal, ¿le he toqué? Torre, torre, torre Me guardo, la Q O a ver si has davonido Joder Y tu estás nombrado, me cago en tu tía Pero tío, que me lo llevo Buah, no me lo cargo al final Oh sí, sí, no Mi team sus que flipas Tío, te ponen a echarse de un brown Y estáis andando abriéndolo en la cara, jope Mi team sus que flipas, tío Yo solo quería matar Y matar, pero claro Y el equipo se muere, tío Putos manos Puto equipo de mierda, tío Así yo no puedo subir a challenge Con estos equipos A ver A ver Vamos a comprar esto Está Pascualo en el chat Hola Pascualo ¿Cuántas cabezas? Mira, mira, soy Big Papi Renekton Big Daddy Soy Big Daddy Renekton ahora Cuando me tire la R vas a ver Lo voy a tirar solo por show, ¿sabes? A comentar a un crítico de 1400 ¿Qué te parece? Pues que estás OP, tío Yo no tengo 1400 Compré a Renekton Buena Buena, Lissin Ese Insect Lissin se vuelve a suicidar Es que yo quiero saber Qué pensar en su mente ¿Sabes? Este Lissin dice A ver Le he dado la Q a Grace ¿Puedo hacer un Insect? Y entonces Stray's le hace el daño Para matarlo, ¿no? Pégale ahora La vida Mira, mira, mira Big Papi Renekton Big Papi Renekton Hola, no lo he podido robar Vale, acabamos la pared Acabamos partida, a ver si Soy enorme, tío Mira que grande Vale, si se acerca la Riven o el Brown Voy a hacer Flash W El Graves no, ¿no? Ya me entiendes Brown significaba Brown significaba Graves, te lo prometo En mi mente, Brown significaba Graves Lo he entendido, lo he entendido Pues me ha hecho gracia Es que los fases de carry De ser muy Hostia, hostia Hay pelea, hay pelea Hay pelea, hay pelea Joder Puto, que sirve miedo Yo se ha llevado los dos últimos kills, ¿sabes? Para recuperar el KDA, tío Mira, voy a hacer así, ¿vale? Y esto es mi una cuenta atrás Si no rompéis el nexo, me matáis Pues nada Alguien va a romper el nexo Mira, coña Tengo la E, tonto Pero era para demostrar que eres una mala persona Que hubieses querido que muriese Pues la verdad es que sí ¿Puedo irme a romper el far? Y tú me has robado a mí antes, tío Te lo he dejado antes Después de lo que me ha hecho esta partida ¿No quieres que muera? ¿Ora? Porque tú no me avisas de los TP ¿Ves? ¿Quién le ha ganado más solo? ¿Tú o yo? Topota A ver, a ver, a ver otra No sé Yo A ver Está claro, tío Veamos por aquí Cómo ha ido la partida En el Match History Estatísticas A ver, mira el oro No mires el daño Porque tú eres un puto ADK Y yo soy un puto reelecto En que soy un saco de vida Te saco... ¿Me sacas 1,3K de oro? Que diga Te saco 3K de oro Te saco oro, tío Y dale cola Mete cola ya Mete cola Vamos a ver quién estompea más ahora Joder Es la última de la promovor, ¿cierto? Uh Así Así que A probar cosas, ¿no? ¿Qué haces? A probar No ¿Hola? Yo creo que un FIZAP Puede ser aún viable, tío Eh... ¿Ponemos anuncios? Eh... Yo voy a buscar A mi otra compañera del dúo Te peino yo a día antes, ¿sabes? A mí no me dejan, ¿sabes? Yo siempre te dejo a ti Poder Es peor que una mujer, tío Paso Eh... Di, ¿ponemos anuncios ya o más tarde? Ah, ya, ya Uh Uh Vamos a ver con qué podemos Trolear a Motroco Y vamos a rezar por todos aquellos que quitan la de Block Que tengan una vida feliz ¿Qué opinas? Exacto, tío Toda la persona que se quitan la de Block Después el Karma se lo devuelve, ¿sabes? Después vas caminando por la calle Y te encuentras un billete de 5 en el suelo Eh... Ahí me ha pasado A tu novia le crecen las tetas Eh... No sé Muchas cosas pueden pasar Gracias al Karma Motroco, quiero jugar Shibana, tío O sea, el patito se suma en dinero y... Y... Eh... Vale, nada Quiero jugar Diana, tío Ay, Diana, Shibana Shibana, eh ¿Qué te parecería una Shibana, tío? ¿Te parece si ganamos la promoción y después ya me trolear? A ver, es que Shibana... A ver, no Trolearte sería... Es que estoy entre Poppy y Shibana, tío Trolearte sería, pues, mascarme... Yo el pick da de carry, ¿sabes? Pero... Tío Que yo te dejardeo por ti Además en mi Murphy Yo te dejardearía por ti en la main, ¿sabes? O sea, imagínate Aparte, es que tengo ya en Diamante 3 Está... Está bien Poco a poco Me voy subiendo Vale, vale Yo también traigo A ver ¡Yupi! Voy medio a esta partida Diríamos callarnos Ya que estamos en el anuncio Por respeto a los que se han quitado de Brock Tienes razón, tío ¡Arigato! Y... ¡Ay! ¡No, no, no! No ha hecho esto Ay, está no a Swordsman Ok, Meet Meet, what the fuck? Me han quitado top Soy Last Peak y ese chaval ha dicho que es el top main Y ha dicho bitches, ¿sabes? O sea, sí, sí, ha dicho top main here bitches O sea, me ha llamado, me ha dicho que soy su putita, ¿sabes? O sea, si yo soy su putita, él merece el top Y yo me voy a medio con la cabeza agachada, ¿sabes? Si un chaval entra a Champions League, dice su rol Y dice bitches, ¿sabes? Llamas putas a todas Pues, tío Es cariñoso Claro, pero eso se lo ha ganado, tío, se ha ganado la top main Me ha cayo de puta madre Vamos, que me quieres tropear Que no, tío, que le quiero dejar top a ese Así como resumen Sí, me voy a coger algo de comer Porque esto no puedes Tengo el polvo Vale, han acabado ya los anuncios Así que ya puedo responder alguna cosilla de Twitter Que hayáis preguntado Voy a responder las últimas Porque es que no he respondido mucho durante el stream Y supongo que habréis hecho más de una pregunta Y eso de que juegas con ese nombre Das, das, das Estás perdiendo facultades sexes Y no te pones con el nombre de Reven Es que estoy en la smooth y no estoy en la main Entonces Let me meet Meet Tot no Jungle Chanders Vale, lo he dicho Como que estoy en la main Como que estoy en la main Pues O sea La main ¿Qué coño digo, tío? Como que estoy en la smooth Pues No tengo No tengo el nombre de Reven Pero bueno Tenemos un Zack Así que yo veo un Yasuo ¿Sabes? Yo veo un Yasuo Bueno Porque con ese Zack Veo el Yasuo Un buen Yasuo No he detenido grabación de la anterior partida Aquí acaba la grabación de la anterior Si alguien se ha chupado estos minutos de más Que sepa que le quiero mucho Y que me lo diga por Twitter Si alguien se ha chupado esos minutos de más Que acabo de pasármelo Que me lo diga por Twitter Y le debo una, tío Hasta Hasta Bueno Ahora inicio grabación de la siguiente ¡Gracias!